Una piel bien cuidada es una piel joven, pero sobre todo es una piel sana. Soy una fanática del maquillaje, pero sobre todo una fanática del cuidado de la piel. Por mucho maquillaje que te pongas, si tu piel tiene muchas imperfecciones, no se te va a ver bonito. Así que, ¿qué te parece si hoy nos quitamos todo este maquillaje y te enseño paso a paso cómo cuido mi piel por las noches? ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices y con muchas ganas de chisme y de hablar de belleza. Como ustedes saben, uno de los puntos centrales de este canal es la belleza. No nada más interna, sino también externa, porque soy fiel creyente de que como te ves, te sientes. Ya tienen mucho tiempo pidiéndome mi rutina actualizada de noche, porque la que les tengo hace ya dos años no tiene nada que ver con lo que hago hoy. Creo que uso nada más dos productos de aquella vez. Ya en esta, pues son los productos que uso ya desde hace mucho tiempo, que me sirven, que me ayudan, que me tienen la piel realmente joven, sin imperfecciones, sin arrugas y sobre todo es una rutina fácil de hacer. Esténse muy atentos por favor mis amores, si este video sale en domingo, quiero que sepan que este próximo lunes, o sea, mañana de lunes al sábado, les voy a tener un montón de promociones, así que quédense por favor muy atentos. Independientemente de si estás o no empezando en tu cuidado de la piel, algo que sí o sí tienes que saber es que, aunque uses tres gotas de maquillaje, todas las noches te tienes que desmaquillar. Si te vas a dormir así tal cual, no nada más estás durmiendo con los químicos del maquillaje, por muy buenos que sean, estás durmiendo con suciedad, con grasa que agarraste todo el día, así que tu piel necesita un mínimo apapacho. Y lo primero que se quita son las pestañas. Yo ni me maquillo diario, ni uso pestañas postizas todos los días, prácticamente es para los videos, o para eventos muy importantes, pero ¿cómo se quitan las pestañas postizas? Las pestañas postizas, nunca toques tu pestaña, toca la pestaña postiza y despacio la vas a ir jalando. Si se fijan, salió muy fácil, no me dolió, no me arranqué ninguna pestaña, ¿por qué? Porque las pestañas postizas se pegan en tu párpado, no sobre tu pestaña y todo un truco de eso, así que bueno, eso es lo primero. Y lo más importante, el desmaquillante. Últimamente he estado utilizando este que es aceite puro de moringa 100% orgánico. ¿Por qué lo empecé a utilizar? Bueno, este me encanta porque te hidrata y necesitas, quiero que vean cuánto necesito, por favor, miren. Uno, dos, tres, cuatro gotitas. Cuatro gotitas para este ojo súper, súper cargado, súper smoky, ¿ya lo vieron? Bueno, voy a tener aquí, nada más estoy haciendo esto y empiezo. Esto es lo primero, mis amores. Fíjense bien cómo estoy haciendo un masaje tan gentil que mi piel no siente que me estoy así restregando. Ya les he dicho, no te fuiste a restregar al lodo, no estás llena de grasa, o sea, es maquillaje nada más. Entonces hay que ser muy, muy gentiles con la forma en la que te desmaquillas. Si se fijan, el maquillaje estaba súper cargado y se está literal derritiendo en mis manos. Un pañuelo desechable y quiero que vean que muy despacio, muy despacio empiezo a retirarlo todo. Y este también lo utilizo como tratamiento para mis pestañas porque te ayuda a que crezcan. No sé si les ha pasado que muchos desmaquillantes sí te quitan el maquillaje y todo, pero sientes la cara así como muy reseca. Muchos tienen eso. Este no. Este lo que tiene es que te ayuda, es también antiedad, por eso lo estoy utilizando y es súper rico. Es un aceite denso, se siente bastante denso, pero quiero que vean cómo empieza a derretir el maquillaje, o sea, literal lo derrite. Y te ayuda con toda la hidratación que tu piel pierde a partir de los años, que bueno, nadie se está haciendo más joven, ¿verdad? Parece, pero no. Si tu piel es grasa, vean todo el maquillaje que traigo, por Dios. Si tu piel es grasa, también puede ser una piel grasa deshidratada, eso lo tienes que checar con un dermatólogo, pero también necesitas hidratación. Así que este tipo de productos te puede ayudar a todo eso. Así que ahí está, la mitad de mi cara con maquillaje, la mitad de mi cara sin maquillaje, uy, qué cambiazo, qué cambiazo, ¿verdad? La marca es Emulate Naturals, todos los productos de los que voy a hablar se los dejo, acuérdense, los links en la cajita de información y en el primer comentario. El siguiente paso es para todos, va parejo, seas hombre, seas mujer, tengas 19, tengas 65, tienes sí o sí que lavarte la cara. Y para eso está el Umi Spa, ustedes saben que este lo pueden conseguir conmigo, es uno de los que va a tener una súper promoción la próxima semana, así que aquí en mis redes sociales, por favor, escríbanme si eres de México, de Argentina, de Colombia, de Chile o de Perú, déjame saber. Así tengas 19 o tengas 65, seas hombre o mujer, este es para ti. ¿Por qué? Porque realmente es un dispositivo para toda la familia. Yo utilizo, tengo este que es el cabezal, ahorita tengo puesto el cabezal normal, pero también existe el cabezal de piel sensible, también viene en rosita, acuérdense que hay en Asunio en rosita, pero a mí me gusta el rosita. Pero además existe el cabezal firme, el cual usa el señor Herrera para la barba. Hay varios limpiadores también, piel normal, piel sensible, piel combo, piel con acné. Muchas de ustedes que tienen hijos con acné me dicen, Pau, ¿qué hago con este? Si tú estás muy jovencita y empiezas a quererte cuidar, yo siempre, este es el que te recomiendo, porque además te puedes cuidar los ojos con este, ahorita les voy a mostrar con qué. Yo le pongo así, mojo un poquito mi cara, obviamente esto lo hago en el baño, pero pues para efectos del video lo voy a hacer aquí. Pero bueno, se prende y tiene unos, un circulito dividido en cuatro, el cual tú vas a empezar pues a ver cómo cambia la vibración para que cambies de zona. Por muy bueno que sea un desmaquillante, mis amores, no entra totalmente a los poros, no te saca toda la suciedad, la grasa, etc. Te ayuda a remover gran parte del maquillaje, pero sí o sí necesitas esto. Aunque no te maquilles, necesitas lavar tu rostro. ¿Por qué? Estuviste todo el tiempo afuera con smog, si te pusiste bloqueador solar, si ya tu piel produjo mucho sebo, sí, lo que sea. Ya cambió la vibración, ¿ya vieron? Entonces ahora me cambio de lado y le doy un poquito así aquí a la nariz y luego paso al otro lado. Si están viendo, el jabón no hace demasiada espuma y está bien. Muchas veces hasta en el shampoo se han dado cuenta de que, ¡ay! es que casi no es espuma y son de los mejores shampoos. Ah, bueno, es lo mismo aquí en la cara. No necesitas una gran espuma para que realmente esto te saque. Es más, ahorita les voy a enseñar, seguramente me va a seguir quitando más maquillaje, se los voy a enseñar. En una sola toma para que vean. También los labios, ya cambió, ahora nos vemos para arriba. Aquí sí creo que me voy a poner un poquito más de, no, miren, de limpiador todavía tengo, todavía tengo. Le voy a echar un poquito más de agua. Si tienes barba, esto te la va a limpiar delicioso. O sea, a mí me encanta, a mí este aparato me encanta porque es muy completo. Entonces ya cambió, vamos a la zona T. Ahora sí, aquí en las aletas de la nariz, aquí donde como que siempre salen puntitos y así, me gusta mucho darle, 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 darle. En la parte de aquí abajo que también el maquillaje ahí se corre a veces. Está delicioso, ya se acabó. Les dije, fíjense, ahí voy para allá, ahí voy para allá. Es más, voy a bajar un poco la luz para que se vea. Fíjense bien, eh. No sé si me alcanzo a escuchar porque tengo allá el micrófono, pero vean esto. ¿Ven esto? Esto todavía es suciedad y maquillaje. Esto es maquillaje, todavía trae algo ahí de... Ahí está todo el maquillaje que todavía me sacó, ¿ya vieron? Y obviamente aquí lo que haría es ir al lavabo a quitarme todo el maquillaje, todo el jabón, perdón. Y aquí lo que estoy haciendo es que con esta toallita que es de las Make Up Erasers, estas me encantan porque son como tener toallitas desechables reusables. O sea, esta la lavas y la lavas y te quita súper bien todo el resto de jabón que tengas. Me encantan, hay en rosita también. Y ahora sí, para que no quede lugar a dudas, voy a tomar esta agüita micelar de Aven. Voy a tomar un poquito, ahí está. Y me voy a limpiar el rostro para que vean que no queda ya nada, nada, nada de maquillaje para ver que ya no queda absolutamente nada. Nada de maquillaje, ahí se ve nada, totalmente blanca, totalmente limpia. Entonces ya está lista mi piel para usar la papachar. Bien, ¿qué producto sigo utilizando y seguiré hasta que muera? Mi Retin A. Recuerden que ya les tengo todo un video dedicado acerca de este ácido. No ha cambiado absolutamente nada. Esto te lo debe de prescribir un dermatólogo. Hay pieles que no lo van a aceptar, hay pieles que todavía no lo necesitan, etcétera, etcétera. Hay unas que necesitan un porcentaje más bajo, un porcentaje más alto. Esta ahorita, en este momento me la estoy poniendo dos veces a la semana. Mi piel ha estado súper bien, ya la textura que tenía se fue, la piel en general tiene un tono muy parejo. Estoy ahorita muy a gusto con esta rutina. Así que dos veces a la semana utilizo esto y en este caso ya me iría yo a dormir. Nada más me pondría mi crema de ojos, que ahorita les voy a decir cuáles, y a dormir. Pero aquí no acaba todo. Tres veces a la semana utilizo mi adoradísima galvánica, que también va a tener descuento la próxima semana, en varios países. Así que lo que sigue es esto. Ya les tengo varios videos dedicados a este aparato porque lo amo conmigo, con mi mamá, con absolutamente todo el mundo, porque me encanta, me gusta muchísimo. Pero bueno, lo que hago es el gel pretratamiento. Ahorita está apagada. Nada más estoy así, tú, 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 tú. Me mojo la mano. La prendo. Y empiezo. Acuérdense, mis amores, que esta maquinita se calibra de acuerdo a tu piel. No es lo mismo las necesidades de mi piel que las de una persona que tal vez tenga mi edad, pero vive en un clima más cálido, más frío, que fuma, que tiene la piel más grasa, más... O sea, tiene muchísima diferencia. Por eso este es un dispositivo tan bueno. Porque cualquier otro puede funcionar igual en cualquier piel. Este sabe lo que necesitas, identifica. Por eso no me lo separen de su piel cuando se estén haciendo el tratamiento. Y por el amor de Dios, compren lo original. Ya les he contado las historias de terror que me cuentan ustedes, las fotos que me mandan de cuando no lo hacen así. Si quieren informes, ya saben que conmigo es totalmente original y tienen dos años de garantía. Para los que no la conocen, ¿qué es esto? Es un aparatito de frecuencia galvánica. Esto lo que hace es que me va a ayudar con la... a rejuvenecer mi piel a nivel celular. Es de verdad una chulada. Ahorita ya se acabó el primer ciclo. Ahorita ya me retiré el gel número uno. Ahora viene el número dos, que es el que más me gusta. Y bueno, en general ayuda a muchísimos problemas de la piel. Cualquier cosa, cualquier información, por favor escríbanme. Yo las atiendo personalmente. Me dicen, Pau, si eres tú, mándame un mensajito de voz. Y ahí nos ponemos a platicar, a chismear. Yo les contesto, platicamos. Luego acabamos hablando del marido. Así que lo que hago es, pues bueno, terminar el ciclo. Acuérdense que aquí te levantas a la María Félix, a la doña. Hijo, es que... No, 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 en serio. Muchas veces cuando hago demos, hago nada más la mitad de la cara y se van chuecas. O sea, porque te levantas y la mitad de la cara te ves más planchadita, más de... Ay, no, es una maravilla. Pero bueno, para no hacer más largo este video, voy a terminar el ciclo. Y regreso para mostrarles el siguiente paso. Y ahora me retiro el gel. Ahorita, mis amores, estoy en una especie de dieta de skin care. No utilizo tan térrimos productos como antes. Después probablemente vuelva, pero hay veces que es bueno como descansar. Y con esta rutina ahorita yo estoy feliz. No me hace falta nada más. Siento que es bastante completa para lo que necesita mi piel. Así que ahorita no estoy utilizando ningún serum. Soy fanática de los serums, pero ahorita estoy descansando. Así que me voy directo a la crema humectante. Yo ahorita me di un caprichito. Estoy utilizando la creme de la Mer, la Soft Cream. No la que es tan pesada como la Nivea, que es prácticamente lo mismo. Esta es la Soft. Simple y sencillamente porque se me antojó. Es muy rica. La verdad es una crema muy, muy cara. Eso sí les quiero decir, mis amores. No necesitan tener todas las marcas que yo tengo. Mínimo comprense un buen limpiador. Mínimo, por favor. Y ahorita obviamente les voy a dar otras opciones de cremas que también son muy buenas, pero ahorita es la que estoy utilizando. Y si se fijan, también me la aplico así con mucho amor, mucho cariño. Un poquito para arriba. Ya la galvánica me hizo mi masaje, pero a la hora de ponerte tu cremita, ay, todavía te ayuda más. Y así te planchas, te planchas. Ay, qué rico. Pero otra opción que también me gusta mucho y bastante más económica es esta de Estee Lauder que se llama Resilence Lift. Me gusta muchísimo. Tiene un efecto lifting, pero también te hidrata. No es grasosa. No es reseca. O sea, me gusta mucho. Y para el cuello, ahorita también estoy utilizando una con efecto lifting. Es esta que se llama True Face Essence Ultra Lift. Un nombre un poco largo. Y entonces empiezo. Mis amores, por muy bonita que tengas la cara así preciosa, súper jaladita para atrás, joven. Si el cuello te cuelga aquí el guajolotazo, pues se va a delatar tu edad, mi reina. Y no se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, siempre dedícale unos dos minutos a tu cuello todos los días. Te lo juro que te lo va a agradecer. Ay, qué rico. Así, así, hacia atrás. Vean mi video del masaje facial. Pero así, con movimientos hacia atrás. Hijo, qué rico. Es delicioso, de verdad. Y te lo va a agradecer porque además te ayudas también aquí en la parte de la mandíbula. Así para atrás. Súper rico. Ahorita me estoy tardando porque estoy en el chisme. Pero yo esto lo hago en 10 minutos todas las noches. Muy rápido. Lo que sigue, importantísimo. Tengas edad que tengas, los ojos. Porque les digo que es súper completo. Se quita el cabezal para limpiar y se pone el de los ojos. Si vieron el video de mi mamá, donde les contaba que ella desde chiquita se cuidaba. Ella decía que como era muy blanca, el sol le afectaba bastante en esta parte de aquí. Entonces, desde los 12 años, ella lo que hacía era que se ponía cremita en esta parte de abajo. Y por eso está como está. Es que el cuidado de los ojos es esencial, mis amores. Y esto es riquísimo. Miren, así también me gusta levantarme. ¡Ay! Esto también antes de maquillarte. Creo que ya les hice un tutorial. Antes de maquillarme, yo me pongo esto. Y si estás con los ojos inflamados, esto así mira. Ay, bueno, al menos a mí así me ayuda. Como que me los aplana, me los hidrata. Ay, no sé, me encanta. Y lo que hago es que es medio círculo de este lado. Círculo me refiero a lo que se prende aquí. Y cuando cambia, me voy al otro lado. Es un masajito. Oscila nada más en este cabezal. Delicioso. Así te apliques. Nada más con la yema de tus dedos. Hazlo con este dedo y hazlo así. Fíjate cómo no me estoy para nada jolando el ojo para nada. O sea, no, 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 no. Hazlo con muchísima, muchísima gentileza. Pero si tienes este aparatito, vas a saber por qué lo tengo. Me encanta. Me fascina. Se siente. Hijo, delicioso. Y esta crema con la que viene también es muy buena. Entonces es lo que estoy utilizando ahorita para los ojos. Por eso les digo que si estás chavita y te quieres empezar a cuidar, con que te laves bien tu rostro y te cuides los ojos, o sea, no vas a aparentar tu edad de grande. Obviamente bloqueador suena en las mañanas, pero ahorita estamos hablando de la rutina de noche. Y si es día de hacer chiquicintura, mi galvánica corporal, yo sí me dedico mi tiempo en las noches, la verdad. También va a tener descuento este lunes. Si el video sale hoy domingo, mañana lunes esto tiene descuento en México. Así que... Pero bueno, después de que ya me lavé los dientes y me puse mi guarda y todo esto, si quieren un video de mi cuidado bucal, creo que ese sería un buen video. Si lo quieren, déjenme saber. Lo último que hago es cuidar mis labios. Y estos productos, creo que sí ya les he hablado de ellos por años y años y felices días. Esta es una cremita que se llama Egyptian Magic. Es como la vaselina Nice, porque no tiene petróleo. Nunca me ha gustado como huele. Tiene puros ingredientes naturales y te va a durar y durar y durar y durar y durar. Creo que esta la pueden conseguir en Amazon. Todos los links se los dejo abajo. Y esta la puedes usar como bálsamo labial para las noches. También unos labios llenos de arrugas o todos resecos. No se ven bonitos y avejentan. Pero mi consentida es esta de la Nietzsche. Es una mascarilla de labios especial para tus labios. Me encanta. No estoy segura si se consigue en México, mis amores, pero si no está, esta es buenísima, se los juro. Con un poquitito que me ponga. Así nada más. Y es, hijo, una delicia. Porque amaneces con los labios súper ricos. Me gusta porque no se te corre a que luego sientas que la grasa se te fue por toda la cara. No, no, no. Se queda ahí. Y te tienes que poner súper poquita, eso sí. Pero los labios despiertan así, súper besables, así de después de que te lavas los dientes, ¿verdad? ¿Cómo quisiera, mis amores, que pudieran tocar ahorita mi piel lo suavecita que se siente? O sea, de verdad que parece piel de bebé. Se siente tan rica. No, no, no. O sea, me encanta. Por último, hago una pequeña rutina personal. Agradezco a Dios, al universo, por el día que tuve. Haya sido bueno o haya sido malo. Llegué al final del día y llegué bien. Me siento agradecida y empiezo a planear un poquito nada más mi día siguiente con mucha esperanza, con muchas ganas y pues me voy a dormir. Que quiero que vean, mis amores, mi piel totalmente sin maquillaje. Creo que se ve totalmente hidratada. No tengo una piel perfecta, no estoy diciendo eso, pero sí la veo súper hidratada. La siento muy rica. El tono de la piel está rico, está parejo. Yo con esta rutina, de verdad que me siento súper contenta. Cuéntenme, por favor, si ustedes hacen alguna rutina en las noches y se desmaquillan así como si no hubieron mañana y casi casi se quieren llegar hasta el cerebro. Sí, ya saben que ese es un error. Sí, cómo se cuidan ustedes la piel, qué les interesa de aquí, si les interesan las promociones que va a haber, qué el cepillo, qué la mascarilla, qué de todos esos productos, cuál les gusta, cuál no, cuál conocen, platíquenmelo todo aquí abajo. Así que bueno, mis amores, por fin, por fin les tuve mi rutina actualizada de noche. Ya tengo un buen rato haciendo esta rutina. Me funciona muy bien, me siento muy bien con mi piel. Al otro día, mi piel amanece como piel de bebé. Me encanta. Así que bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.